Hola, mi nombre es Delia. Soy profesora de español especializada en AES y A-Level. En este caso te traigo un vídeo para hablar de la multiculturalidad, integración, inclusión. Es el tercero de tres vídeos. El primero fue sobre inmigración, emigración. El segundo sobre racismo, posturas racistas. Y este es inclusión, multiculturalidad. Es un tema fantástico, un subtema. All exam boards include this topic in the syllabus. All specs have this topic. Use it as a podcast to recall vocabulary, to improve your listening skills, your summarizing skills. I've collected as much information as possible, statistics, facts, figures, lots of new ideas, very recent information from articles I've read, from statistics I've seen. My advice is watch it on a bigger screen than a mobile phone, because mind maps are a bit small. I want it to do it that way, because then you have all the information in one go. But obviously, it's a bit small. So, if you watch it on a laptop or a computer, that's a better idea. If you'd like to have my mind maps, just send an email to delia at spanishnopanic.com. If you'd like a free trial lesson with me, no commitment, again, send me an email. Check my Instagram posts, where you find lots of ideas for your individual research project, grammar, Facebook. You'll have, on my Facebook, you'll have lots of articles and exclusive contents for you, AAS or A-level student. Dale a like si te gusta el video y empezamos, ¿verdad? Y suscríbete, lógicamente. Empezamos dando algunos datos importantes. Hemos dicho que esta parte es sobre multiculturalidad. Los españoles son más tolerantes hacia musulmanes y judíos que otros países europeos, especialmente los jóvenes. Lavapiés, un barrio de Madrid, o Noubarri, un barrio de Barcelona, son ejemplos de integración, convivencia y regeneración de negocios. Gaiman, en Oklahoma, en Estados Unidos, es un ejemplo también en el que los latinos han empujado el pueblo, han aumentado el nivel de vida, han abierto negocios y han convertido al pueblo en un lugar próspero y ejemplo de convivencia. Los latinos de América usan la frase, we make America strong, para subrayar, para enfatizar lo importantes que son. Esto no es nuevo, sabemos que los latinos y cualquier inmigrante en cualquier país del mundo lucha por tener un futuro mejor, lucha por colaborar en la sociedad, por adaptarse, hacen carreras universitarias, montan negocios, entran en el ejército español. En el caso de España es muy curioso, hay venezolanos, ecuatorianos formando parte del ejército español. Esto significa muchísimo, ¿no? Significa que se identifican con los valores de una nación, que pueden defenderla hasta la muerte. También el caso de los ecuatorianos, dominicanos, bolivianos, que habitan pueblos de España, de la España vaciada. Sabéis que en España, muchos pueblos de España están sufriendo un despoblamiento, se llama la España vaciada. Solo quedan ancianos o los ancianos han muerto y esos pueblos no tienen habitantes. Los ecuatorianos, dominicanos, bolivianos, en su mayoría, van a vivir a esos pueblos, abren negocios, impulsan la economía, la agricultura, nacen más niños, se abren escuelas, por lo tanto, y se garantiza el bienestar de los habitantes de la zona, se garantiza un modo de vida diferente al de la ciudad y gracias a ellos, gracias a los inmigrantes. Tras dos décadas de despoblamiento, hay pueblos de España que están viviendo una auténtica edad de oro, un auténtico momento de crecimiento social y económico. También podemos decir que muchas marcas en todo el mundo, pero en España, por ejemplo, desigual, está fomentando la integración, el multiculturalismo, ser diferente, ser nuevo, en participar, etcétera. En el pasado, podemos decir que hubo ejemplos fantásticos de integración, como en Toledo, que fue la ciudad de las tres culturas, donde católicos, musulmanes y judíos convivieron integrados en paz. Después llegó la Inquisición, la expulsión de judíos y musulmanes de España, pero durante muchos años, muchos siglos, Toledo fue una ciudad ejemplar, así como Granada, Córdoba, Medina Azahara, muchos pueblos y ciudades del norte, perdón, del sur de España, donde los musulmanes se asentaron, dieron a la cultura grandes avances y son parte de nuestro patrimonio cultural. Tenemos muchísimas palabras en el español que son árabes, conocimientos de arquitectura, de aritmética, son gracias a los musulmanes, a la presencia musulmana en España. El flamenco es un ejemplo clarísimo de integración, de influencias mezcla, de influencias de inmigrantes, en especial de los árabes. Y tenemos que recordar que los españoles hemos sido refugiados, emigrantes, perseguidos, discriminados, asilados, arrinconados, insultados, agredidos. Por esta razón, deberíamos comprender y acoger a los inmigrantes, porque hemos sufrido en nuestras carnes las penurias, la dificultad de salir de tu país, despedir a tu familia y adaptarse a un entorno nuevo. Hay documentos que respaldan, fomentan, impulsan la integración y la convivencia de las razas y las religiones. La Constitución de 1979 es el documento principal en España que dice que todos los españoles y residentes en España son iguales ante la ley, sin importar su raza, religión, creencia, origen, etc. El Código Penal es otro documento que impone penas y castigos contra actos racistas o discriminatorios. Y además, la ley contra el racismo y la xenofobia en el deporte, publicada en 2007, añade la importancia de respetar, no agredir, no insultar, no ir contra personas de otras etnias, religiones, etc. La ley de extranjería de Colombia de 2011 es una ley ejemplar contra el racismo y la discriminación. Esta ley impone prisión por actos racistas. Es un hito, un paso importantísimo en la historia colombiana. Y el ejemplo de Buenos Aires también es digno de mención, que es la ciudad del diálogo interreligioso. En Buenos Aires tienen lugar reuniones y congresos importantes con líderes religiosos de todo el mundo. Y es un ejemplo de convivencia religiosa en sus barrios, en sus zonas. También colaboran con la integración y promueven la integración instituciones que no solo integran, sino también tutelan, acogen a inmigrantes, como por ejemplo la Cruz Roja, SOS, Racismo, Cáritas y otras ONGs. O NGOs, o NGOs, organizaciones no gubernamentales. Y personas, tenemos a Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, que aprobó la primera ley antirracista en Bolivia en 2010. Evo Morales, como indígena, se enfrentó a este problema de una gran parte de la población boliviana. Hemos hablado en el segundo vídeo de esta serie, cómo los indígenas en muchas partes de Sudamérica sufren no solo xenofobia, sino también peores condiciones de vida, dificultades en la educación. Y Evo Morales ha reconocido esta lacra y ha buscado una solución, buscó una solución. Tarsila Rivera en Perú, Rigoberta Menchú en Guatemala, Luis Macas en Ecuador, son ejemplos de líderes sociales y políticos que luchan desde el Congreso, el Parlamento, o instituciones nacionales, instituciones internacionales, luchan por la convivencia, la integración de los indígenas, la mejora de sus condiciones laborales y sociales. En 2006 también podemos mencionar el dato de la primera senadora hispana en Estados Unidos, Catherine Cortez fue la primera senadora hispana en Estados Unidos, un momento importantísimo también. O podemos mencionar el caso de Andy García, Jennifer López, Eva Longoria, Guillermo del Toro, Gabriel García Bernal, Salma Hayek, Camila Cabello, Iñaki Williams, etcétera, etcétera, etcétera. Son personajes públicos, tanto deportistas como cantantes, actores, actrices, que han despuntado en el arte, en el cine, en el teatro, etcétera, etcétera, y que son un ejemplo fantástico para los latinos de Estados Unidos, de todo el mundo. Son un ejemplo de integración, de ayuda. Muchos de ellos colaboran en causas sociales, hacen donaciones, festivales para recaudar dinero, para diferentes causas, entonces no solo son famosos y ejemplo por su trabajo y su talento, sino también por su entrega a la sociedad y por las causas sociales. Si en el anterior vídeo hablamos de las creencias que impulsan a la gente a ser racista, en este caso vamos a desmontar esas creencias y debemos decir que con la inmigración la cultura propia se enriquece. La historia de la humanidad es un ejemplo de mezcla, de viajes, de migraciones, de convivencia. Es un beneficio en doble sentido. Se beneficia el que llega y se beneficia el que recibe. Los inmigrantes aportan a la seguridad social y a las pensiones. Los inmigrantes que trabajan empiezan a colaborar con el dinero público, empiezan a apoyar la economía y el estado de bienestar que les recibe, del país que les recibe. Mejoran la economía, traen costumbres, sabores, ingredientes, músicas, bailes, Entonces, es necesario recordar que ninguna religión, raza o persona superior a otra que nos ayudan a mantener el estado del bienestar, que contrarrestan el envejecimiento de la población, que compensan la falta de nacimientos. España y en general Europa, perdón, es un territorio de personas mayores. Entonces, nacen menos niños que personas mueren. Entonces, necesitamos, para mantener el estado del bienestar, los beneficios económicos de nuestra sociedad, necesitamos inmigrantes. Los inmigrantes aumentan el tejido empresarial, generan puestos de trabajo. Mucha gente dice, no, 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 roban. No, no, no roban. Generan puestos de trabajo. Dan trabajo a muchos compatriotas y mucha gente originaria del lugar. Salvan territorios españoles. Por ejemplo, tenemos el caso de muchos ciudadanos chinos que rescatan bares de barrio, bares que no tenían futuro, redecoran, mejoran el menú y ofrecen una salida a esa comunidad y renuevan la economía de esa comunidad. Recogen las cosechas. En tiempos del COVID, hemos tenido 75,000 temporeros recogiendo fruta y verdura mientras estábamos en casa combatiendo la pandemia, mientras estábamos alejados del contacto físico y de la calle. 75,000 temporeros sacaron adelante las cosechas para poder comer. En el video anterior hemos recordado los episodios, las agresiones contra los temporeros que no tienen perdón, no tienen razón de ser. También hacen donaciones, los inmigrantes hacen donaciones, hacen trabajo voluntario antes, durante y después de la pandemia. Ya hemos hablado de su aportación a la seguridad social. Aportan 10% y reciben 1% en forma de pensiones. Está claro que no abusan de la seguridad social. Solo uno de cada 10 inmigrantes en 2008 recibió una ayuda o subsidio. Esto destruye o desmonta la idea de que reciben ayudas, reciben casas, reciben todo tipo de beneficios públicos. No son mal educados, son de culturas diferentes. Esta es otra idea. ¿Ah, qué mal educados son? ¿Cómo se comportan? Son diferentes, ¿no? Tenemos que ponernos en su lugar. No retrasan la educación. Muchos centros educativos con inmigrantes son ejemplos de convivencia y buenos resultados académicos. Fomentan el bilingüismo, que es una herramienta de convivencia. Traen conocimiento. Hacen la sociedad más diversa. Pensar que nos invaden es completamente erróneo. No es la realidad. Es una percepción muy subjetiva de la gente. Cuando escuchamos que una persona inmigrante ha recibido una casa o ha recibido una ayuda económica, lo generalizamos y decimos que todos reciben ayudas. Y no es así. Las noticias anecdóticas o los bulos se extienden muy rápido. Y para terminar este tercer vídeo, te doy algunas ideas para mencionar en tu examen oral y qué son soluciones para conseguir la integración. Algunas son soluciones que se han puesto en práctica y algunas son soluciones que se deberían poner en práctica. Por ejemplo, las ONGs, como SOS, Racismo, Movimiento contra la Intolerancia, están en marcha. Acogen a recién llegados, los integran, les ayudan, les informan, asesoran. Hacen una tarea encomiable, valiosa, muy valiosa. Las campañas que promueven una imagen positiva de los inmigrantes, tanto por televisión, como en prensa, como en radio o por internet, también son un elemento esencial para hacer que la gente se conciencie de la necesidad de convivir. Las clases de idiomas o ciudadanía son un elemento buenísimo para integrarse. Las leyes contra el racismo y los prejuicios también lo hemos mencionado. Los programas educativos para niños y jóvenes, no solo para niños y jóvenes que viven en el lugar, sino también para los que llegan nuevos. Programas educativos de apoyo, programas educativos de concienciación. Las aulas de integración son clases extra que reciben los niños que llegan o los jóvenes para recuperar conocimientos que no saben y para poder adaptarse más rápidamente al sistema educativo español o estadounidense. Es una lástima que en España hayan recortado el dinero para crear aulas de integración. Es una pena porque es una herramienta muy útil. Los fondos de integración también son una solución. El Plan Nacional de Integración y Cohesión Social, las charlas en los colegios permiten que los niños, adolescentes, escuchen de primera mano el testimonio de inmigrantes y se pongan en su piel, se solidaricen con su situación, comprendan qué motivos tuvieron para emigrar y qué penurias, qué dificultades han pasado. Los campamentos multiculturales en verano, role plays, festivales, eventos, celebraciones en los colegios, sesiones de cuentacuentos, la educación de los padres. Esto es esencial, otra solución importantísima. Los padres son un pilar esencial, transmiten a los hijos muchas creencias incorrectas y los padres deben ser educados, así como los niños, para no pasar esas creencias a los hijos. La celebración de festivales, eventos, celebraciones en pueblos, ciudades como el Ramadán, el Diwali, el Año Nuevo Chino, una fiesta senegalesa, etcétera, son una oportunidad extraordinaria para convivir e intercambiar ideas. Los mercadillos multiculturales donde se pueden ver productos de todo tipo a abrirse a otro tipo de artesanía, de productos, un código ético en los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben ser cuidadosos con los titulares y las noticias que aparecen en ellos y cómo expresan las ideas. En el segundo vídeo vimos que no se puede hablar de gran oleada o invasión cuando solo 1% de los inmigrantes que entran por el sur de España llegan realmente al territorio español. Entonces, no se puede hablar de entrada o oleada o invasión. Las manifestaciones también dan mucha visibilidad a esta necesidad de integración de los inmigrantes. Cantantes, futbolistas pueden hacer muchísimo, muchísimo, sobre todo para las generaciones jóvenes. Familias españolas, hispanas que donan casas a refugiados en lugar de que estén en centros de internamiento. Eso es un grandísimo gesto. Episodios de Barrio Sésamo también hemos visto a raíz del asesinato de Floyd en Estados Unidos. Barrio Sésamo ha emitido varios episodios para educar a los niños contra el racismo. Eventos deportivos también promueven la actitud contra la xenofobia. Los mensajes en redes sociales, por ejemplo, las redes sociales se unieron para poner los posts en color negro para protestar contra el racismo que sufre la población negra. Celebrar el Día del Inmigrante en Argentina, el 4 de septiembre, es otra forma de visibilizar sus problemas y la necesidad de cambiar la situación, el apoyo escolar a niños de inmigrantes, reuniones de líderes religiosos, políticas transversales, comprar a empresarios extranjeros de tu zona, visibilizar a los cantantes de ópera negros, promover programas de acogimiento, integración, apoyar el movimiento Black Lives Matter. Son soluciones innumerables y necesarias, imprescindibles. La sociedad no parece que está en un momento de exclusión, xenofobia que no debe existir. Se acusa a los inmigrantes de traer el virus, se queman sus casas y eso no es correcto, no es verdad lo que se dice. Los latinos de Estados Unidos y de Inglaterra y algunos otros países promovieron un Día sin Inmigrantes para ofrecer cómo sería su sociedad, la vida cotidiana sin ellos, para dar una visión de lo que perdería la sociedad, cualquier sociedad sin ellos. Entonces, para resumir, hemos dado algunos datos importantes que puedes usar en tu examen oral, en tu tarjeta. Hemos hablado de personas, documentos, ejemplos, instituciones que ayudan a integrarse a los inmigrantes. Hemos desmontado mitos y hemos dado soluciones que han tenido lugar o que están planeándose o que van a tener lugar, ¿sí? Simplemente recordarte que te suscribas a mi canal si te ha gustado el vídeo. Recordarte que puedes escribirme con cualquier duda a delia.spanishnopanik.com y que nos vemos muy pronto. Vale, chao.